Hasta la ladera de Ángel Mo, sector Mirasol de Puerto Montt, llegaron este lunes autoridades de la región para conmemorar junto a pobladores el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, fecha instaurada por las Naciones Unidas en 1992. Nos ha parecido materializar esta conmemoración a través de la entrega de libros y regalos de Sinai, muy pertinente, juntarnos con ellos, con los vecinos, compartir en este bonito día, además de hoy, 17 de octubre, en Puerto Montt, para recordar el compromiso que el presidente Piñera tiene con la Erradicación de la Extrema Pobreza en Chile en el 2014, y al mismo tiempo sentando las bases para que Chile pueda dar un paso histórico antes de que termine la década superando definitivamente la pobreza. Los más contentos con la visita fueron los niños, quienes recibieron regales de parte de las autoridades en medio del fuerte compromiso de acabar con la extrema pobreza durante los próximos dos años. En la región y en Chile, estamos nosotros a nivel regional muy parecido al promedio nacional, tenemos un del orden de 15% de pobreza, y dentro de eso tenemos un 2,5, un 3% de extrema pobreza. La idea es eliminar la extrema pobreza, es que sea 0% a fines del mandato del presidente Piñera, y esperamos que la pobreza baje sustancialmente, apuntando hacia el año 2018-2020, bajar de índices del 15% actual a un 2%, que es una condición natural de un país desarrollado. La ladera de Ángel Mó vive en la actualidad alrededor de 78 familias, cada cual en busca de mejores oportunidades para sus hijos. Y es que no es nada fácil vivir un invierno en el sector. No, acá la ladera de Ángel Mó es muy peligrosa para estar en las partes de los cerros, porque como se están derrumbando, más por las casas abajo son peligrosos, más por los niñitos chicos, una peligra igual su casa. ¿Hace mucho tiempo que vive por acá? No, van a ser dos años. ¿Y el invierno cómo es? El invierno es peor, porque el agua corre, corre para la otra, pasa por los caminos, uno no puede salir afuera. La conmemoración en la región de este Día Internacional se produce en momentos en que comienza a funcionar la nueva ficha CAS, fuertemente cuestionada, y que entre otros aspectos medirá los niveles de satisfacción y felicidad de las personas secuestradas.